¡Gracias! Clásico Abelardo Gallegos Número 1 del Entry de Cuadra Los Gavilanes La King of Hawks Jair Baez Con el 1A La No Fishing Lady Emanuel Rodríguez Número 2 A Fenomenal Rey Israel García De Rancho Arenas De Cuadra 3 Amigos Con el número 3 Cici Voice Blue Uberclay Gómez De Cuadra Zamago Con el número 4 Liberty Regina Osvaldo Cervantes De Rancho Los Cedros Con el número 5 Tempting Special Martín Hernández Bautista De Cuadra Sosa AGS Número 6 Pinky Cartel Con la Yoqueta Brenda Hernández De Cuadra De Cuadra Lara Con el número 7 First Ninety Arturo Vega De Cuadra La Capilla Con el número 8 Morenaza Ángel Santillán De Cuadra Vázquez Con el número 9 Fly Chemito Fly Juan Baltasar De Rancho El Gigante Con el número 10 Mare Mía Alejandro Gómez López Y de Rancho Santa Fe Con el número 11 SF Tempting Cash Orlando Monterrosas Es el clásico Abelardo Gallegos Arranca el clásico Abelardo Gallegos Pegó al riel La King of Hawks Se adelanta ahora A Fenomenal Rey La King of Hawks Defiende con todo Viene cerrando Al igual que SF Tempting Cash Que se lleva la victoria Tras imponerte Con el Electrizante Cierre En el clásico Abelardo Gallegos Hace su entrada Al círculo de ganadores Número 11 SF Tempting Cash Potro Retinto De 3 años Criado en México Por Héctor Roldán Arreola Pertenece a Rancho Santa Fe Entrena Héctor Ángel Roldán Arreola Montó Orlando Monterrosas Para galardonar a los triunfadores Nos acompaña y nos honra con su presencia en el círculo de ganadores Don Andrés Gallegos Hijo de Don Abelardo Gallegos Bienvenido al Hipódromo de las Américas Nos acompaña también Adolescent Orquesta para la premiación a los triunfadores de este clásico Abelardo Gallegos Muchas felicidades a todo el equipo de Rancho Santa Fe por esta gran actuación de SF Tempting Cash Gracias y nos vemos que nos vemos en el próximo video de la semana Gracias. 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 Gracias.